Hola amigos, soy Lalo Mario, quiero mandar un saludo para la Ciudad de los Vientos, Chicago, Illinois. Espero me disculpen por no poder ir al baile que tenemos para allá, a los dos bailes que tenemos en la Ciudad de los Vientos, porque me encuentro muy delicado de salud, los médicos no me dejan que me vaya. Pero primeramente es la salud y espero no, Mario en esta ocasión. Creo que me falta mucha leña por quemar. Para allá nos encontramos otra ocasión. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Así sea y así será.